Realmente no sé qué decir con respecto a este juego, es uno de esos juegos a los cuales se los puede considerar una obra de arte, a pesar de que su calidad no sea lo más novedoso, hay que admitir que su pequeño mundo bastante mágico y especial de fantasía, lo sabe recrear perfectamente. Combinando eso con sus pequeños puzles y acertijos, pistas, easter eggs que vienen escondiendo el juego, que lentamente van mejorando y van aumentando su dificultad, sumándole a eso su temática que tiene que ver todo con el sonido y la melodía, realmente los hacen un juego que es obligatorio el jugar, los requisitos del juego no son muy grandes si es que se lo quiere jugar en PC, por lo que la experiencia del protagonista en el juego y todo lo que lo rodea, la interacción realmente es muy atractiva a la vista. Si estás viendo este video, supongo que ya te debes de imaginar o debes de haberte enterado que la serie ahora mismo estará en el canal. Es un juego que realmente si no tiene aprobación, lo seguiré jugando de manera independiente, pues tiene una historia que puede soltar más que simplemente una lágrima y a la vez más que una simple sonrisa, porque así es este juego, así es Rhyme. Espero que me acompañes, así la experiencia la viviremos juntos. Gracias.